Vamos ahora con la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos que realizará este jueves una marcha en el municipio de Boca Chica en respaldo a camioneros que operan en el puerto multimodal Caucedo. Acovo Ramos dijo que defenderán el derecho de los camioneros de operar rutas en esa zona. La CNTD anuncia que organizaciones de la comunidad de Boca Chica, dirigentes políticos y otros municipios y organizaciones de la comunidad del municipio van a apoyar al sindicato en su propósito de continuar desarrollando las actividades comerciales que desarrollan en Boca Chica como un derecho adquirido que tiene el sindicato. Anuncian que también darán apoyo a los controladores aéreos que fueron cancelados del Instituto de Aviación Civil.